Hola amigos de Kinder Collector, en este video les voy a mostrar una promoción que trae el pan integral bimbo que es relacionada con la película de la vida secreta de tus mascotas ahí vemos, espero que alcancen a apreciar, ven arriba una familia con el osito bimbo, dice te cuida bien, bimbo integral aquí vemos a uno de los personajes de la vida secreta de tus mascotas, solo en cines y te dice que contiene un bowl sandwich gratis, yo cuando leí el bowl, fue así como que rápido no estaba poniendo mucha atención, dije bueno será un platito, ya después no vi nada, agarré el pan y sentí un algo durito, un plastiquito, está precisamente a este lado, ahorita lo vamos a sacar y se ve en color verde y ahorita que ya tuve oportunidad de tenerme a ver la publicidad que trae aquí este empaque de pan bimbo y se contiene de nuevo, se contiene un bowl sandwich gratis y más abajo ya viene la foto del bowl sandwich que es una bolsita prácticamente, ahí la pueden apreciar, voy a acercarlo un poquito para que puedan ver como lo ponen ellos en el empaque o en la bolsa dice que son 12 diferentes la primera que yo había tomado era una que se veía en color rojo pero después cambié el pan y me siguió hasta en color verde, porque cambié el pan, pues para la gente que no sepa el pan, las papitas y muchas cosas más, lo que hacen las gentes que acomodan es de que los más nuevos los ponen hasta atrás yo había tomado un pan que la caducidad era el 19 de julio y después lo cambié por este que era por 1 del 21 de julio es decir que era un poquito más nuevo por un par de días este pan, entonces fue por eso que lo cambié les recomiendo siempre hacer eso, cuando vayan a agarrar algo no tomen lo que esté hasta el frente sino busquen un poquito más hacia atrás y así les va a durar un poquito más la comida o los yogurts, la leche o lo que sea que vayan a comprar y pues bueno trae un pequeño sticker, ya se lo quite aquí y vamos a ver, aquí está es tal cual se ve en la imagen previa que tiene por un costado la bolsa del pan aquí dice bolsándwich en color rojo, bimbo y te dice una mascota es un amigo muy especial, viene un perrito, viene el osito bimbo dice diviértete más, haz ejercicio con tu mascota y por el reverso apenas iba a criticar que no es nada de la vida secreta de tus mascotas pero si viene la vida secreta de tus mascotas, solo en cines y aquí vemos a los personajes me encantó esta promoción de pan bimbo, yo no soy de estarme preparando sándwich para llevarme a la calle pero hay mucha gente que si, los niños que se van a la escuela, es muy común que sus mamás les preparen un sándwich entonces esta bolsa que puede ser reciclable, no es de plástico, es un material un poquito como que encerado pero pues yo creo que si puede durar varias veces, me encantó mucho el detalle de esta parte del osito bimbo está muy bonito el osito y el mensaje está muy lindo, una mascota es un amigo muy especial créanme que con esto y aparte todavía un mensaje de diviértete más, haz ejercicio con tu mascota es excelente por parte de la gente de bimbo, contrasta totalmente con un video que hice ayer no se cual vaya a subir primero, pero el que hice ayer fue de sneakers que traen una campaña que traen en sus chocolates un mensaje, en vez de poner sneakers con la misma tipografía ponen cosas como de que chiflado, gruñona, cosas negativas que yo no veo nada bien de hecho en el video les platico que yo le compré un detalle a mi esposa de un chocolate sneakers precisamente tomé el primero que vi, se lo entregué, me agradeció y después se reclamó porque decía insoportable, pensó que yo le estaba tirando una indirecta con el chocolate y no fue así, yo ni siquiera me había dado cuenta entonces muy mala la campaña de sneakers, lo dije en el video que ya subí o estaré por subir próximamente y al contrario, esta campaña de bimbo pues me encanta, trae un mensaje muy lindo y muy positivo entonces bien por la gente de bimbo en el panic integral pues bueno amigos, eso es todo en este video, espero que les haya gustado déjenme sus comentarios, denle like y suscríbanse al canal nos vemos pronto, hasta luego ¡Suscríbete al canal!